¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores support para subir elo, ¿vale? Elo bajo, de lo bajo a lo un poquito más superior. Elo bajo, digamos que son los 5 support que yo suelo aconsejar para hierro, bronce, plata o incluso oro, ¿vale? Ya a partir de oro se hace la cuesta un poco más hacia arriba, un poco más complicada. Ahora muchos me diréis en los comentarios, joder pues yo estoy en hierro o joder pues yo estoy en bronce y no subo o en plata. Evidentemente, a ver, también tiene que ver la jugabilidad de persona, el MMR y todas esas vainas. Tengo un vídeo que subí hace unos meses pero que renta bastante, ¿vale? Que habla sobre cómo se consiguen los LPs, el MMR, cómo funciona. Así que bueno, búscalo en mi canal, ¿vale? Poner MMR y seguramente te sale el vídeo. Dicho esto, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, el tema de los likes y los comentarios agradece de corazón, ¿vale? Y compartir estos vídeos a aquellos que creáis que les puede servir, que sean main support. Como yo. Y pues nada, en sí he recogido 5 campeones que evidentemente los 5 tienen un win rate muy alto, una tier list bastante alta y también los he cogido dependiendo de X situaciones. Y 5 campeones que a mí me parecen que ahora mismo están rompiéndolo bastísimo, ¿vale? En elos bajos, recordad. Empecemos con el primer campeón que en este caso es Leona. ¿Por qué elijo a Leona? Evidentemente Leona lo elijo en casi cualquier rango, ¿vale? Y así que sí que es verdad que Leona está rota incluso en elos altos, en elos bajos, da igual, ¿vale? Ahora mismo está muy, muy, muy potente, ¿vale? El personaje, ¿por qué? Para empezar, el win rate lo tiene bastante bien. Hablando del pick rate, de a cuánto se elige el campeón, ¿vale? Hay una probabilística, ¿vale? Sí que es verdad que es bastante picada, no mucho, 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 pero sí que se suele piquear, se suele utilizar. Y en cuanto a ban rate, ¿vale? Que es el ratio de baneo, que es cuando pues alguien te lo prohíba jugar. Sí que es verdad que es bastante, bastante alto. Sí que es verdad que la gente últimamente está baneando mucho a Leona, ¿vale? La gente que suele banear a un support suele banear a Leona, sobre todo en los bajos. Por eso mismo, sí, os aconsejaría jugar a Leona, pero más de una vez seguramente querráis jugar con Leona y no os dejen. ¿Por qué está tan rota, digamos, que mete mucha presión en línea, ¿vale? Además de que es muy tanque, es de los support que más aguantan del juego, ¿vale? Y además de lo del CC que os he dicho, ¿vale? Que, bueno, el CC ya sabéis que es todo aquello que ralentiza, estunea, silencia, ciega y todas esas vainas, ¿vale? ¿Por qué tiene mucho a CC? Tiene el tema de la Q, ¿vale? Con la que te da una hostia y te estunea, ni me animé, te deja quieto. Y además, creas que no es bastante fácil darlo, porque con clicar encima al campeón, con dar un básico con la habilidad, ya está. Sí que es verdad que luego tiene la E, ¿vale? Que es la espadita, que a lo mejor sí que es verdad que tenéis que apuntar, por lo que a lo mejor a alguno se le puede hacer un poco más complicado, pero es súper fácil, ¿vale? Además, lo mejor es que si das un campeón, vas hacia el campeón. Si hay minions de por medio, da igual, porque es como que sobrepaso los minions. Y si das al campeón, te vas hacia el campeón. Lo bueno que tiene la E, a lo mejor no tiene mucho alcance, pero además de que es una animación medianamente rápida, en cuanto tiras la espadita, pum, te pegas al campeón y entonces ya le lanzas la Q, que es súper fácil, le stuneas y ya está. Y en cuanto a C, también tiene el tema de la R, ¿vale? Es un círculo bastante grande, ¿vale? Sí que es verdad que son dos círculos. Está grande y luego uno más pequeño, que el pequeño es el que stunea, ¿vale? A todo campeón que esté dentro de ese, le stunea y los que estén fuera ralentizan. ¿Qué le pasa a la R? Es un poco complicado a veces darla, ¿vale? Justo en el centro, porque los campeones enemigos evidentemente se mueven y demás. Tienen dash, saltan y su puta madre. Pero, ¿qué pasa? Que si tú stuneas a lo mejor con la cual enemigo y tiras la R justo encima, no la fallas porque el enemigo ya está stuneado. Entonces la R le cae, pum, y le vuelves a stunear. Por eso mismo me parece un campeón muy tanque, con mucho CC y muy bueno en los bajos por eso mismo, ¿vale? Porque es un personaje que tiene mucho impacto en la partida y encima es muy fácil stunear a los enemigos y tiene mucha presión en línea. Presión en línea es que el enemigo tenga que estar todo el rato atento, porque en cuanto te ve acercarte un poco, ya entonces a la EC se caga un poco. Porque dice como se me lance, me cruje, etcétera, etcétera. Y en los bajos como el support y a la EC digamos que no están muy compactados, porque yo que sé, a lo mejor te intentan pokear y vas con una lulu y no te ponen el escudo justo cuando te dan una hostia. Y es como, estate atento, cabrón, que tú eres el support y yo soy la EC, déjame cosas que pasan, ¿vale? En los bajos. Y luego Leona tiene mucho impacto en las teamfights. Para hacer engage, engage es cuando comienzas una teamfight. Leona es muy buena comenzando teamfight por el tema de la ulti y demás, ¿vale? Una buena ulti, un buen stun y, ¿vale? Porque si tú tiras la ulti y pillas a lo mejor con la ulti a dos enemigos, stuneas a dos o tal, luego ya tiras la E, tiras la Q, y es más CC aún. Y encima, ¿qué pasa? Que ayudas mucho a tus aliados. Luego es un personaje que aguanta mucho y por eso puedes tú comenzar la teamfight siendo support, no siendo top, ni no, 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 siendo tu support. Empiezas tú la teamfight, haces tú casi todo y luego hay a tus aliados que se aprovechen de tu CC, de tu stun y demás. Puedes ahora mismo elegir a Leona como primer champ. Segundo champ, Brand. Por lo tanto, antes de seguir, deciros que el orden no tiene nada que ver, ¿vale? Son los cinco campeones que están igual de rotos. En cuanto a winrate, sí que es verdad que Brand tiene más winrate que a Leona, por ejemplo. En cuanto a pickrate, en cuanto a que la gente se lo escoja o no, sí que es verdad que se lo cogen menos que a Leona. Pero, bueno, sí que es verdad que en cuanto a baneo también se le banea menos que a Leona. Pero más o menos y se le suele banear también. Pero no tanto como a Leona. Así que, bueno, si queréis un support AP que haga bastante daño, ya os aconsejo a Brand porque, además de que pokeas de continuo, es muy fácil pokear. O sea, se joderá al enemigo de continuo. Tú estás en fase de línea, se le support, estás ahí moviéndote, tal, te das una habilidad y le das al enemigo. Ya eso es pokear, ¿vale? Le toca las pelotas, siga moviéndote, pa, otra vez, pa, otra vez, pa, otra vez, y etcétera, etcétera. Digamos que tiene un stun, ¿vale? Con el tema de la Q, cosa que está potente de cojones, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor a mucha gente le es un poco complicado acertar la Q porque sí que es verdad que es muy larga, pero tampoco es... La habilidad es fina. Y entonces, pues a lo mejor se te va un poco el tema de la Q. Pero, bueno, la W le tiene mucho rango, el área de rango, además de tener mucho rango, el área del propio círculo de la habilidad es también bastante grandecito. Entonces es mucho... es medianamente fácil, puedes dar a varios campeones. Luego con la E, lo bueno es que si el enemigo está quemado, tiras la E y se expande el fuego. Por lo que muchas veces, a mí me pasa en línea, si voy con Brandt, tiro la W y aunque da un minion que esté cerca de un campeón enemigo, luego le tiro la E encima del minion y el fuego se propaga al campeón enemigo y así le puedo llegar a pokear. Pokear con Brandt es súper fácil. Evidentemente, si vas con Brandt y te toca controlar a un campeón, con un Blitzcrank o cosas por el estilo, o un Autilus, ten cuidado porque como te pille, te revienta el orto. Pero, por eso mismo, si juegas con cabeza y juegas detrás de minion y tal, puedes pokear perfectamente sin tener que adelantarte tanto. Y eso jode mucho al enemigo. ¿Qué es lo bueno de Brandt? Además de todas estas habilidades, cuando das con tres habilidades, creas un círculo de fuego que luego explota y quema a todos los enemigos y tal, lo mejor es la R. Por eso mismo Brandt en E los bajos tiene tanto winrate y la gente lo usa tanto. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos campeones support que puede carreglar en una partida él solo. Una buena R de Brandt en una teamfight de cinco, si están los cinco enemigos ahí pegados, tú tiras una R y empieza a rebotar la habilidad. ¿Qué pasa? Que si empieza a rebotar, hace daño a todos. ¿Y qué pasa? Que si a eso le juntas la W, la E y la Q, que es el stunita, es como que es muchísimo daño en área, muchísimo burst. Por encima, si están pegados, la W es daño en área, la E es daño en área y luego la ulti es daño en área también. Por lo que llega un momento y luego encima la pasiva, que es lo del círculo este que cuando llega al final explota, también es en área. Por eso mismo, en Teamfight un buen Brandt, digamos que si sabes cuál es Brandt y sabes si tienes bien las habilidades y posicionarte, puedes llegar a carrilear la partida siendo un simple Brandt support, incluso siendo support podéis llegar a carrilear y hacer más daño que incluso el de mid. Y no es coña. Por eso mismo lo juega tanta gente. ¿Os lo aconsejo? Sí, pero tenéis que tener en mente que no os estanques y que no aguantéis una mierda. Y que la distancia, cuidadito con la distancia, porque como os pillen, estéis jodidos, porque no aguanto una mierda. Por lo demás está muy roto, ¿vale? Tercer campeón de la guía, Morgana. Evidentemente es el campeón que yo más baneo. ¿Por qué? Porque yo suelo jugar con campeones que, bueno, casi todos los supports tienen CC. Ralentizan, te stunean, te cierran, te convierten en un animalito, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Morgana? Que es el counter de todos ellos. ¿Por qué? Porque tiene la E, que es el escudo, que es tan simple como tú. Clicas una lieta y se le pone un escudo. Mientras tengas ese escudo, que dura bastante, no le puedes meter CC. Si te lanzas con una cola y la Q, no le hace efecto. Hasta que se rompa el escudo. El escudo se puede romper con daño AP, pero es un poco complicado darlo. Y es más que nada a la hora... Eso sí, como Morgana tienes que estar muy atenta a cuando tiras la E. Justo cuando veas que el enemigo va a stunear a tu aliado o tal, tiras una buena E, le pones el escudo y jodes el CC. El support no le stunea, o el de Mie no le stunea, o en teamfight digamos que le das mucho sustain. Porque imaginaos que tú le pones el escudo a una DC y gracias a ese escudo no le stunean. Que un ADC no pueda ser stuneado en una teamfight es muy importante, porque si se pone a dar básico, básico, básico... Y si no le pueden stunear, pues joder. Porque claro, si un ADC en una teamfight le stunean, está muerto. Porque en cuanto le stunean, va otro y le revienta el orto y viene GG. Lo bueno de Morgana es eso, ¿vale? El escudo. Luego, ¿qué es lo bueno también? Que es el típico support, que sí que es verdad que a lo mejor no hace tanto daño como Brandt. Pero jode bastante también. ¿Por qué? Porque tiene la Q. Hay muchos memes en el juego, bueno, hay muchos memes sobre Morgana, de cuando te comes una Q, pues te vas al baño, te vas a mear, te haces ahí, yo que sé, una sopa, lo que tú quieras. Pero vuelves y sigues stuneado, ¿vale? Por el simple hecho de que el stune dura muchísimo tiempo. Sí que es verdad que, os iba a decir, es difícil dar con la Q. No es que sea difícil, sino es un poco complicado. Y sí que es verdad que evidentemente que si el minion de por medio, pues se lo comen los minions. Pero ¿qué pasa? Que si consigues dar con la Q, suele ser un stune bastante significativo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con Morgana? Luego, ¿por qué hago la W y el tema del stune de la Q, que diga, sorry, se suele sincronizar con tu ADC? Por ejemplo, imaginaos que tu ADC es una dama Kidling, por ejemplo, que Kidling pone trampas con la W. Si te comes una trampa, te stunea. Pero digamos que al poner la trampa, la trampa sale, se abre y ya hace el efecto. Por lo que si justo lo tiras encima de un campeón y el campeón se mueve, pues no la pisa. ¿Qué pasa? Que si tú stuneas con la cárcera Morgana, dura tanto el stun que te da tiempo de sobra, si eres Kidling, a poner una trampa justo debajo del enemigo ya stuneado y le vuelves a stunear gracias a la trampa. Y entonces le metéis ahí un burst de la hostia. Por eso mismo, Morgana suele ir muy bien con casi todos los ADCs, pero muy bien con ADCs que tengan algún tipo de stun como Jean, por ejemplo. Si tú tiras la Q de Morgana, ya entonces la W de Jean no la fallas y entonces es otro stun de más. Pasa una tontería, pero ayuda mucho. Y luego en teamfight le pasa un poco como a Brand. Sí que es verdad que la ulti a Brand me parece mucho más fácil, porque tú la tiras y ya va rebotando ya sola y tú, ala, no tienes que hacer nada más. En cambio, Morgana sí que es verdad que tienes que meterte en medio de todos, porque el stun es la ulti, digamos, que lanzas unas cadenas a todos los campeones enemigos. Tiene cierto rango, si se salen de ese rango, pues no se le stunea. Pero bueno, digamos que hace bastante daño, te curas bastante, puedes hacer engage, puedes comenzar teamfights en todo el medio, tiras la ulti. Y que stuneas a dos o tres, pues es algo a tener muy en cuenta. En una teamfight puedes llegar incluso a carrilear, porque stunear a tres enemigos, tío, hostia, te puede dar la vida. Y tus aliados lo pueden aprovechar muchísimo. ¿Qué es lo bueno de Morgana? Que evidentemente se suele jugar con el Zonias. Aún siendo supor y tal, se le suele pillar en un ítem que es el Zonias, ¿vale? La alarma, sorry. ¿Y qué pasa? Que tú tiras la R, tata, hay muchos campeones que te intentan matar cuando tienes la R puesta, pues entonces te tiras el Zonias. ¿Y qué es lo bueno del Zonias? Es que cuando estás en dorado, nadie te puede hacer nada, tú no puedes hacer nada y tal, pero el efecto de la ulti sigue estando. Así que muchas veces a lo mejor te intentan matar, te tiras el Zonias, te haces doradito, y entonces los enemigos no te pueden cortar la ulti ni nada, ni matar, más bien. Y entonces se terminan comiendo la ulti. ¿Qué es lo bueno también? Que puedes combinar la Q junto con la ulti, o la ulti seguir al enemigo, y una vez les tunejo la ulti, tirar la Q para no fallarla. Y viceversa, ¿vale? O tirar la Q y luego ya la ulti para que, como el enemigo está stuneado, pues le tiras la Q y te acercas al y ya está. Y una vez estás stuneado en el enemigo, luego con la W puedes pokear bastante en línea. Pero eso mismo, Morgana me parece un campeón bastante efectivo como support, y le hace mucho counter a casi todos los campeones que os voy a decir. Vamos con el cuarto campeón, Blitzcrank. Vale, en cuanto a winrate, tiene poco winrate. Bueno, tiene mucho winrate, pero en comparación con los demás es de los que menos tiene, pero en cuanto a piqueo, se le piquea poco. O sea, se elige poco a Blitz en comparación con Morgana o Leona. Morgana o Leona se le elige muchísimo más que a Blitz. La putada es que sí que es verdad que es tan baneado como Leona, ¿vale? Es casi tan baneado como Leona, el Blitzcrank. ¿Por qué? Porque en el lo bajo, Blitz está muy roto, porque para empezar es por el brazo más que nada, ¿vale? Blitz ya de por sí es tanquecillo, aguanta lo suyo, ¿vale? Encima con la pasión, cuanto más mana más aguanta, ¿no? Cuando le queda poca vida, cosa con la que se puede trolear bastante, sobre todo bajo torres, que es lo mejor de Blitz. Pero tenemos la Q, el puto brazo ese, ¿vale? Lo que pasa con Blitz es que el stun que tiene te pilla, te atrae, te viola y GG, ¿vale? Es tan simple como además de que tiene mucho alcance el tema del brazo de Blitz, ¿vale? Y el te agarra y te atrae, mete mucha presión en línea, porque por muy de... Tú te pones detrás de los minions para que la Q no te dé, pero ¿qué pasa? Que evidentemente un Blitz va a intentar buscar el lado en el que estés tú ahí solo más o menos y entonces te va a intimidar. Un Blitz que esté todo el rato moviéndose en una línea en plan que entro, que no, que entro, que no, que entro, que no, mete mucha presión a la de ese enemigo y entonces el de ese enemigo, sobre todo en el lo bajo, pierde mucho farm, el support también está desquiciado, el support enemigo, si metes mucha presión con Blitz. Da igual que te lleves algún básico que en demás, pero si metes presión, digamos que el AEC enemigo lo suele hacer peor, suele agitar mucho peor, pierde más minions, etc. Y lo bueno de Blitz es eso, que como pilles con una Q suele ser kill asegurada, que cuál es la puta, que en early game la Q gasta mucho mana, por lo que tienes que usarla con mucho cuidado. Y lo bueno es que una vez cojas al campeón, ya no es solo que le agarres y le cojas, sino que encima le metes un uppercut, ¿vale? Y en fin, le haces volar y luego cae. Es otro CC. Así que entre que le pillas, le metes el tema de la E, se alza, luego cae al suelo y luego lo bueno es que tiene también la R. La R es un campo electromagnético, si no me equivoco, ¿vale? Que silencia a todos los enemigos en área. Cosa que, bueno, el silencio dura poco, pero un silencio es que no dejas tirar ningún sumario ni habilidad al enemigo. Entonces, si tiras un buen silencio, justo cuando el enemigo cae de la E, por ejemplo, no le dejas, por ejemplo, si es una Tristano no le dejas saltar, si es un Lucia no le dejas dasear con la E, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué hace? Pues que a lo mejor puedas terminar reventando a ese enemigo antes de que tira una habilidad para escaparse. Por eso el silencio es bastante importante. En una teamfight, jodes muchos combos. Una R event intenta hacer el combo, le tiras la R y le dejas un poco ahí medio pillada. Y lo que os he dicho, ¿vale? Luego la W te abre mucha velocidad de ataque, pero de movimiento, que es lo más importante, ¿vale? Tú sales de hierba con la W puesta, corres que flipas, además hace mucha gracia como corre Blitz. Y entonces le es muy fácil hacer el típico combo de o bien te tira la Q, o bien para no fallar la Q, lo que se suele hacer muchas veces es, primero inicias con la E, levantas al enemigo y luego lanzas la Q para no fallarla. O tiras la E, lanzas el flash hacia detrás y tiras la Q, y así la traes. Y así no fallas la Q, porque el enemigo al estar en el aire no puede hacer nada. Entonces ya con la Q le coges y ya está. Son pequeños combos que vas adquiriendo con Blitz, ¿no? Con un poquito de habilidad y tal, pero vamos, es un campeón muy fácil y toca mucho los cojones, ¿vale? En una Team Fate como pilles a uno, ese está muerto. Intenta que no sea el tanque. Si puedes pillar al enemigo o yo que sé, a un jungla, yo que sé, al asesino o al ADC, pues mejor. Pero bueno, ahora sí, en una buena Team Fate, un buen brazo de Blitz te hace la partida, ¿vale? Y al igual que si se están haciendo objetivos, si el enemigo se está haciendo un objetivo y tú eres un Blitz, pillas a un enemigo, le atraes, y ¿qué pasa? Que es que le atraes hasta por detrás de la pared. O sea, sé que entonces estáis todos, le reventéis el orto y ya os podéis meter al objetivo y comenzar una Team Fate. Tiene más que lo que os he dicho, ¿vale? Un buen brazo de Blitz se hace la partida, porque eliminar a un enemigo, a un personaje del equipo enemigo, da mucha probabilidad de ganar la Team Fate, ¿vale? Porque se ha dicho entonces 5 contra 4, por probabilística se suele ganar. En el bajo sí es verdad que siempre hay uno muy fedeado, que a lo mejor se hace él solo un maestro allí y se haga la penta él solo. Pero bueno, Blitz digamos que quitando eso jode mucho las Team Fate, ¿vale? Y como quinto campeón, ¿a quién he elegido? Swain. Swain ahora está de moda, está muy roto, ¿vale? Quita, hace muchísimo daño, incluso ya no solo como support, sino como ADC. Bueno, APC. Hace como de función como de ADC. Puede ir Swain perfectamente con otro campeón support, por ejemplo, y hacer como de farmador y demás. Pero bueno, en el los bajos, ¿qué pasa? Que si te pillas estas cosas, te suelen reportar, banear, te suelen insultar. ¿Por qué? Porque te obligan a hacerlo bien. Como no lo hagas de puta madre, ya te dicen, es tu culpa, es que Swain no es un ADC, es que eres gilipollas. Y muchas veces a lo mejor tú puedes hacer mucho más que los demás, aún siendo Swain. Porque el Swain en bot hace muchísimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Evidentemente, si en tu equipo no tenéis ningún ADC, pues no pillas a Swain, ¿vale? Si no tenéis a ningún AD, que diga, a ningún campeón de daño de ataque, pues no pillas a Swain, porque hace daño AP, hace poder de habilidad. ¿Pero qué pasa? Si no tenéis ningún AP, pillas a Swain, ADC y ya está. Pero bueno, estamos hablando de supports, así que Swain support. Es bastante efectivo. Pokéa mucho, tiene el Ojo de Sauron, ¿vale? Que encima da visión verdadera y tiene muchísimo, muchísimo alcance. Tiene el tema del bracito, que es la hostia, ¿vale? Porque eso es un estudo un poco raro. Porque digamos que, además de tener bastante rango, es fácil de tirar. Es bastante ancha la habilidad, parece que no, pero es más ancha que el brazo de Blitz, o por ejemplo, la Q de Morgana. Sí que no tiene tanto rango, pero sí que es bastante más ancha la habilidad, así que suele ser un poco más fácil darla. Y la Q de Swain es daño en área. Parece que no, pero es fácil darla. Porque tampoco es que tenga mucho rango, pero es fácil darla. ¿Y qué pasa? Que con el tema del stun, por eso mismo está tan roto Swain support. Es más que nada por el tema de la E. Porque ya no es solo que stunes al enemigo, sino que le stuneas y luego le atraes un poco. Y encima le metes todo el burst del tema del Ojo de Sauron, como yo lo llamo, que es un ojito que sale y que al cabo del rato, pum, explota. Y bueno, digo más que Swain, lo bueno es que cuanto más vaya pokeando, más cuerpos va consiguiendo, ¿no? Sobre todo en el tema del Ojo de Sauron. Y eso que le hace aguantar más, hacer más daño y etcétera. Pero bueno, más que nada también es porque es un support que tiene muchísimo daño a pez. Ayuda muchísimo a la Sting Fate y sobre todo por la R. Porque se convierte, no sé en qué cosa, se convierte en un cuervo, no sé en qué coño se convertía, pero bueno. Yo que comenté con la skin de domador de dragones, yo diría que es un dragón, pero no es un dragón. Pero bueno, con esa skin se convierte en un puto dragón y mola un huevo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que entonces empiezas a hacer daño en área, robas vida a todos los enemigos, hacemos daño a todos y digamos que aguantas bastante con la repuesta de Swain. Y eso hace que en una teamfight hagas mucho más de lo que podría hacer cualquier otro support. ¿Y qué pasa? Que es un support que hace mucho daño, puede hacer engage, puede comenzar teamfights y puede tanquear mucho. Así que yo a Swain os lo aconsejo. Si sois mucho de jugar con supports APs, como Cherath, Brandt, Morgana, Lux, support así por el estilo, yo os aconsejo que aprendáis a usar uno a Brandt, que os lo comenté en el que era el segundo, porque está muy roto, y otro a Swain. Porque sinceramente me parecen dos APs que están muy rotos como supports. En el meta actual, en los bajos. Evidentemente en los bajos es más que nada porque es mucho más fácil tocar al enemigo y stunearles. Así que por eso mismo os aconsejo a estos dos personajes. Y luego, bueno, tienen sus salidas, ¿no? Porque por ejemplo Cherath sí que es verdad que, bueno, se parece a Brandt, tiene un poco más de alcance y tal, pero yo en teamfight veo mucho más efectivo a Brandt. Muchísimo más. Una buena R a Brandt y Gigi. Pero bueno, Swain es lo mismo, ¿vale? Es parecida a Morgana, pero hace más daño y tal, y toca más pelotas. Y ahora mismo yo incluso diría que está más rota que Morgana, bajo mi opinión. Pero ¿qué pasa? Que Morgana le hace counter a todos aquellos campeones que stunean mucho y tienen mucho CC. Así que estamos ahí, ahí. Pero bueno, aquí están los cinco campeones, ¿vale? Que os quería comentar. Yo creo que le tendríais que dar una oportunidad a estos cinco campeones. Como os digo siempre, no os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os estoy dando mi opinión sobre cinco campeones que, bajo mi opinión, están muy bien para subir de elo. Y pues nada, ya por fin tenéis aquí a los cinco supports. Me quedan por traer la guía de ADCs. Entonces, ya sabéis que he ido trayendo los cinco top, cinco mid y cinco junglas. Me quedan los ADCs. Y los support, pues bueno, ya cuando veáis este vídeo, pues espero que os rente. Y pues nada, ya sabéis que os agradece muchísimo de corazón el tema de los likes. Dejarme un comentario, ¿vale? Y también dejarme un comentario de qué guías, de qué campeones queréis que traiga. Aunque antes de decirlo, de poner, de escribirlo, buscar en mi canal la guía, ¿vale? Porque tengo muchas guías de campeones y hay gente que me pone guías que ya he hecho. Y es como, tío, ya está hecha, míratela. Pero bueno, quitando eso. De verdad que muchísimas gracias por compartir también mis vídeos. Y en la descripción del vídeo tenéis toda la información. Mi canal de Twitch, mi canal de Discord, mi grupo de WhatsApp, mis redes sociales y todas esas vainas, ¿vale? Incluso un grupo de Telegram y todo. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Y espero que os haya ayudado este vídeo.